A partir de este convenio de cooperación 006 del 2023 entre CBS y el INVEMAR, que busca principalmente anuar esfuerzos para poder fortalecer el nodo REDCAM, tener así un diagnóstico de la calidad de aguas sobre la zona marinocostera del departamento de Córdoba, se realizaron diferentes actividades para poder obtener un diagnóstico de calidad de aguas y basura marina en diferentes estaciones, realizando un muestreo desde la zona de Bahía Cispatá hasta la zona occidental del departamento, Playa Los Córdobas, frontera con arboletes. A partir de este monitoreo se recopilaron todos los datos de los parámetros físico-químicos para poder estimar el estado de la calidad de las aguas en el departamento de Córdoba a través del índice de calidad de aguas marinocosteras ICAM. Conocer además también el estado con respecto a abundancia de microplástico y basura marina en las diferentes playas turísticas del departamento, como Playa Blanca, Los Córdobas y Playa Galilea. Nosotros venimos trabajando desde hace más de 20 años con el Instituto de Investigaciones Marinas INBEMAR en el programa de REDCAN, que es la red de vigilancia para la conservación de la calidad de agua de las aguas marinas y costeras. Este, como decía, es una herramienta que venimos trabajando básicamente en tres pilares. Uno, que es el monitoreo de la calidad de aguas superficiales. Dos, monitoreo de sedimentos. Y desde hace aproximadamente dos años incluimos otra actividad, que es el tema de recolección de basura y microplásticos. A través de estrategias de educación, de sensibilización y talleres con las comunidades, básicamente hemos intervenido en este tema de basuras, que es una nueva estrategia, en San Antero, Los Córdobas y Puerto Escondido. La tierra está contaminando los mares, porque es por el mismo ser humano. No somos conscientes del daño que estamos haciendo. Esperemos que el año que vengan las cosas estén mejores, no haya mucha contaminación, que el problema del antarillado ya lo hayan solucionado, para que esa agua no llegue al mar y tengamos un mar mucho más limpio. Fue de gran importancia porque nos deja una gran enseñanza y una vez más debemos ser conscientes del desequilibrio ambiental, de los efectos negativos que nos genera toda la parte de contaminación. Con estos talleres se busca poder tener una percepción ciudadana sobre las principales fuentes de contaminación que presentan las zonas, vincular esta información de la comunidad en conjunto con los datos técnicos recopilados por INVEMAR, para así poder tener una información más robusta y que sirva para la toma de decisiones.